Llegó Superchile, el protector de sus llamadas telefónicas. Mal de conexión, pocos minutos, Superchile puede ayudarte. 1.440 minutos para Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Toluca y la Ciudad de México. 840 minutos para ciudades grandes y muchísimos minutos a tono celular en México. Necesita dos tarjetas para casa y celular. Superchile está aquí para ayudarte. Con Superchile, usted solamente usa una tarjeta. Excelentes minutos para países en Centro y Sudamérica como Guatemala. Compre Superchile, el protector de sus llamadas. Gracias por ver el video.